Nuestro laboratorio ofrece el resultado con la generación de un código QR. Esto hace, pues, en la cuestión de que se quiera escanear este código, directamente nos va a enviar a la página y a los resultados del paciente. Esto, pues, es una medida de seguridad para, pues, obviamente, para darnos cuenta que el estudio es legítimo. Y, pues, realmente hemos tenido, pues, gran cantidad de pacientes extranjeros, principalmente de habla inglesa, y esto, pues, les facilita ahora sí la interpretación directamente de los resultados en el idioma inglés. Pues, ya sea en la aerolínea o en el destino que estos lleguen, pues, ya con el estudio, pues, ya más fácilmente le pueden hacer válido el estudio.